Hay bebederos para las personas que van a trotar por esta zona. Hay bebederos para las mascotas también, ahí abajito, para que puedan darle agüita a las mascotas también. Así que dentro de este paquete de obras, el Plan 3000 sigue recibiendo obras importantes. Y bueno, compartiendo con nuestro pueblo, compartiendo la alegría de cada uno de ustedes, porque así tenemos que ir avanzando, a pesar de la situación económica que vivimos, a pesar de muchas dificultades. Pero hay que mirar hacia adelante, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que trabajar, hay que seguir insistiendo en salir adelante. Eso es lo que hacemos ahora. Por eso no se puede hacer nada si ustedes no están en este momento apoyando como las juntas vecinales, con el control social, con cada uno de ustedes. Hoy vamos a entregar esta obra importante. Informarles a todos los vecinos que esta plaza, la plaza del Quior, alcalde, es la tercera plaza que estamos entregando en el distrito municipal número uno, perdón, número ocho, ya hemos entregado la plaza Melgar, hemos entregado la plaza Bolivia. La próxima semana estamos haciendo la entrega de la plaza Gallito Guapurú, también acá en el distrito número ocho. Y la última plaza que nos faltaría dentro del paquete de las primeras cuarenta años para este año, es la plaza Cañada Pailita, en el distrito ocho, alcalde. El trabajo que hemos realizado, como ustedes pueden ver, hemos puesto un nuevo parque infantil, que ahí pueden verlo todos los vecinos. Este parque infantil viene con un piso de caucho moderno para seguridad de todos los niños. Hemos hecho toda la ornamentación, hemos arreglado sus pasillos, alcalde, hemos colocado nuevos basureros, hemos colocado señalética. Gracias a las gestiones también de la dirección de alumbrado público, hemos hecho el cambio total de iluminación por iluminación LED. Y bueno, también gracias a usted, alcalde, y a sus gestiones que ha realizado, como en cada una de las plazas que estamos entregando dentro de este paquete de las 100 plazas de embellecimiento municipal, estamos haciendo también la entrega con el servicio de Wi-Fi gratuito para todos los vecinos. Estamos muy contentos como justa vecinal de la urbanización El Quiero de la UB250 recibir esta refacción del parque y la plaza a través del gobierno municipal y nuestro alcalde, el señor Johnny Fernández. Bien bonito, ya hacía falta que haya un parque bien bonito para el barrio, para beneficio de los niños y muy agradecida con el alcalde, que Dios lo bendiga. Gracias.